¡Hola, Piscis! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 28 de octubre de 2019 y tal y como te comenté ayer, en este vídeo de hoy que estás escuchando, después de tu predicción, voy a darte el listado de objetos que tienes que conseguir, que casi todos son gratuitos, que están a tu alrededor, para el ritual que haremos este jueves, para Halloween, Samaín o Todos los Santos. Es un ritual muy sencillo de protección y limpieza de energías negativas. Quédate hasta después de tu predicción y te diré los elementos que necesitas. Mañana martes subiré el vídeo del ritual, pero así tú ya vas preparando todos los elementos que estén a tu alcance. En cuanto a tu predicción para hoy, hay dos posiciones tensas entre Plutón y Saturno, pero el paisaje astrológico se equilibra con el tránsito astral presente. El equilibrio emocional y sentimental que estuvo en peligro debido a la presencia negativa de ideas o de personas que no tienen que ver contigo, se recupera y se normaliza. Nuevamente estás en pleno control de tu vida. No te lances a conclusiones apresuradas que comprometan tu estabilidad y actúa con mucha reflexión en todo momento. Es tu etapa zodiacal interesante y estás rodeado o rodeada en un tono de inspiración que a todo el mundo fascinará. Lo principal en todo momento es que mantengas siempre tu nivel de entusiasmo, tu buen humor y alegría. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, aparta tiempo para tus ejercicios y para tu actividad física, porque estás necesitando de ese aliciente y distracción mental. Responderás muy bien a las energías y conseguirás mantener un buen estado óptimo de salud. Trata de seguir un régimen de vida que sea mucho más saludable. Para el trabajo, estás en una posición en la que, en el sector laboral de tu horóscopo, estás recibiendo una magnífica influencia, la cual no solo te permitirá prosperar económicamente, sino también recibir los reconocimientos y honores a los cuales eres merecedor o merecedora en tu trabajo cotidiano. Para la economía, un cambio astral a tu alrededor te inclina a un viaje prometedor y, a partir de ahora, tu horóscopo se mueve hacia un sendero más positivo de triunfos económicos. No obstante, deberás superar ciertos escollos para conseguir salir adelante totalmente. Uno de ellos, muy importante, es no divulgar tus planes a terceros o a quienes puedan desanimarte con una onda pesimista. En cuanto al ámbito del amor, hoy estás en una posición en la que es tiempo de aplicar tu empatía y tu intuición cristiana del elemento agua. Con una buena dosis de comprensión y tolerancia, podrás dejar atrás las situaciones que causaron dificultades entre tú y esa persona tan querida. Por el contrario, si las cosas marchan bien, entonces ahora serán todavía mejores. Una onda feliz te rodea y, por lo tanto, es fantástico para ti hoy. Si además tienes parejas, que será evidente, el cambio, o sea, desde la perspectiva de la emocionalidad alta os vais a llevar hoy, genial. Si estás soltero o soltera, no te preocupes porque vienen aires renovadores, aires de cambio. En el ámbito energético, hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu empatía cristiana, que te ayudará a ponerte en el lugar que debes estar en una relación presente. Negativo, cuidado con lamentarte por algo que sucedió en el pasado y que ya no tiene remedio. Y ten cuidado con las dispersiones y la falta de actividad y objetividad. Cuidado con ese punto. Para los estudiantes, este último punto es clave. Cuidado con distraerte demasiado. Cuidado con dispersarte en exceso porque todo puede dar un giro inesperado. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio. Hoy con Capricornio hay un día estable, dichoso y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario tienes alegría, estabilidad y fuerza interior. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis. Hoy con Géminis tienes un día dichoso, atrevido y muy armonioso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te he comentado al principio, toma nota porque esto es el listado de elementos que tienes que conseguir y tenerlos guardados para que puedas hacer el ritual de Halloween, que va a ser el jueves 31, o sea, este mismo jueves. En primer lugar, tienes que conseguir un espejo pequeño. Puede ser de mano o tipo cosmético, los que usan las mujeres en el bolso para mirarse o retocarse el maquillaje. Puede ser redondo, cuadrado, como tú quieras. Si hiciste el ritual del año pasado, os comentamos lo del espejo pequeño. Si lo tienes todavía porque hiciste el del año pasado, puedes usar el mismo espejo. Por lo tanto, genial. Si no, pues acude a una tienda de cosméticos o intenta buscar un espejo. Es importante que si es cuadrado, no tenga pinchos en los laterales, que tenga algo de plástico alrededor, que lo cubra o lo que sea, o sea, que no tenga aristas. En segundo lugar, tienes que conseguir una vela blanca. Una vela blanca que depende del tamaño, durará más o durará menos. Yo recomiendo de las que duren entre 4 y 6 horas, que son las estándar, las medianas. No cojas un velón de tres días porque no es adecuado. Tiene que ser una vela, pues que dure eso, entre 4, 6 y 8 horas. Que no dure aquí una eternidad, no un cirio. Tercer lugar, tienes que conseguir un puñado de arena o tierra cercana a tu casa, lo más cercana a tu casa. Puede ser de una jardinera cercana, puede ser que tengas un parque delante. Si tienes jardín en tu propia casa, pues de tu propia casa. Un puñadito. Lo pones en un cuenco y lo guardas. También tienes que conseguir sal blanca, sal común de mesa, la más económica. Intenta conseguir un paquete entre 100 gramos y 500 gramos. Lo normal, un paquete de sal, el más económico. Si tienes en casa, pues la que tienes en casa. Después, necesitas un plato plano de color blanco sin dibujitos a los lados, ¿vale? O sea, porque si no los dibujitos crean un sello y no necesitamos que sea un sello. Necesitamos que sea blanco, liso. Si no, pues tendrás que intentar buscar uno blanco. Y después tienes que conseguir una flor de cualquier color. Yo aconsejo amarilla o roja, que da fuerza, pero si es blanca no pasa nada también. Una flor de cualquier color. Yo aconsejo tenerla localizada y cogerla el mismo jueves, ¿vale? Para que no la cojas hoy y la guardes hasta el jueves porque se va a secar. Entonces, mi consejo es que tengas localizada alguna flor, que se la pidas a algún vecino o alguna vecina si tiene flores, o también que vayas a una tienda y la compres el mismo jueves, pero necesitas una flor. Y en último lugar, un vaso o copa con agua, que es súper sencillo de conseguir. Todos tenemos un vaso y todos tenemos agua, así que de lo más común. Esto es todo lo que necesitas para el ritual del jueves, que mañana martes subiremos el vídeo con el ritual y las instrucciones para hacer. Pero así tú ya vas dando un vistazo a lo que tienes que conseguir, a lo que tienes a tu alcance y así lo tienes todo preparado. Sin más, disfruta de tu excelente día, Piscis. ¡Hasta mañana!